3 no más doña y levanta para que se queden a comprar cocoyoles aquí en el centro y al seco aquí y la cerda en la esquina con que doña aquí la cerda en el comercio lo campo y en frente de la ver manos y en contra esquina de la farmacia guadalajara esta es la pelicina no era aquí afuera de era la palisina banda ya saben ay doña no manches se me hizo agua la boca muchas gracias 3 por 10 raza 2 2 2 2 2 2 2